Pues es para afianzar la familia, todo queda en familia. Recientemente los paparazzi captaron a Christian Estrada en una cena íntima con Michelle Roxana, la hermana de Aleska Genesis, una cita que ha dejado a muchos con la ceja levantada y las redes sociales encendidas. Aunque algunos podrían tomarlo como una simple reunión entre amigos, la atmósfera romántica que se respiraba en el restaurante ha alimentado las especulaciones sobre una posible chispa entre ellos. Recordemos que Christian Estrada, conocido por sus pasiones ardientes en la casa de los famosos cuatro, confesó su flechazo por Aleska Genesis durante su breve estancia en el programa. Además prometió en televisión abierta esperar la afuera para iniciar una relación, un gesto que conmovió a muchos y sembró las semillas de un posible romance. Sin embargo, la situación toma un giro inesperado al ver a Christian compartiendo momentos con la hermana de su interés amoroso. Para algunos, esto rememora recuerdos de un pasado turbulento, donde se le acusó de involucrarse con dos mujeres de una misma familia. Así como lo escucha, pues hace años Frida Sofía lo acusó de haberla engañado con su propia madre, Alejandra Guzmán, un episodio que lo puso en boca de todos los medios de comunicación. Los paparazzi siempre al acecho captaron el encuentro entre Christian y Michelle, vestidos con elegancia y compartiendo gestos afectuosos. A pesar de que ambos no han emitido declaraciones al respecto, las imágenes hablan por sí solas, alimentando aún más las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación. En las redes sociales, el público ha expresado su desaprobación, señalando el desagrado por la posibilidad de que Christian se involucre nuevamente con la familia de su interés romántico. Pero también se cuestionan el papel de Michelle en esta situación, siendo duramente juzgada por supuestamente traicionar la confianza de su hermana. Ni Christian ni Michelle han salido a desmentir los rumores, dejando a la audiencia en vilo y alimentando el frenesí mediático que rodea esta historia de amistad, amor y complicaciones familiares. ¿Y usted qué opina? ¿Está bien que Christian haya salido a cenar con la hermana de Aleska Génesis? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Eugenio Derbez reacciona a la supuesta reconciliación de su hija con Mauricio Ockman, donde hubo fuego, cenizas quedan. Todos los detalles en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!